Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ahora les tengo este consejo para hacer unas padrísimas esferas con cordel o mecate que aparte de poderlas poner como adorno de su árbol de navidad, también las pueden tener como centro de mesa o para adornar otra parte de su casa durante todo el año. Las pueden hacer de los colores que ustedes quieran y lo mejor de todo es que de una manera fácil y económica. Así que veamos que necesitaremos para hacerlas. Vamos a necesitar pegamento blanco, el mecate o cordel, un par de recipientes plásticos, globos de preferencia pequeños, el colorante vegetal si es que no tuvieran mecate o cordel de diferentes colores, una brocha o pincel grueso y un poco de agua. Ahora veamos como hacerlas. Vamos a tomar un par de globos chicos y los estiramos para que sea más fácil inflarlos. Ya que los hayamos inflado del tamaño que queramos que sea nuestra esfera, solo amarramos la boquilla pero asegurándonos de hacerlo lo más pegado al globo o que la boquilla quede lo más larga posible, tal como se muestra en el video. Esto lo hacemos para que quede con una forma más circular y no como huevo como la de un típico globo. Hacemos lo mismo con todos los demás globos que queramos para hacer nuestras esferas y ya que terminemos deberían de tener algo así. Aquí no fue a propósito poner los colores de la bandera de México pero creo que me ganó el subconsciente. Después tomamos uno de los recipientes plásticos, le ponemos un poco de agua y agarramos un sobre de pintura vegetal que también puede ser de la normal y lo vertimos en este. Mezclamos perfectamente para que se disuelva bien el polvo y nos quede un color uniforme. En este caso es rojo pero ustedes lo pueden hacer de los colores que ustedes quieran. Luego agarramos nuestro mecate o cordel y medimos lo suficiente para que cubra nuestro globo. Nos lo enredamos en la mano tal como se ve en el video para así poderlo meter en el recipiente. Ya que lo tengamos todo acomodado solo lo metemos en el agua con el colorante y lo dejamos ahí por un par de minutos, procurando darle una o dos vueltas para que agarre el color en todo el mecate. Ya que hayan pasado un par de minutos solo lo sacamos en una superficie en donde no vayamos a manchar ningún mueble o alguna tela y lo dejamos secar de preferencia totalmente estirado por unos 10 a 20 minutos. Tengan cuidado con lo que agarran con sus manos ya que al igual podrían manchar todo lo que toquen. Ahora tomamos el otro recipiente que tengamos de preferencia más grande y vertimos una buena cantidad de pegamento por la mitad de agua. Lo mezclamos perfectamente hasta que quede una consistencia líquida pero no totalmente transparente tal como se puede apreciar en el video. Ya que hayamos hecho esto tomamos nuestro mecate en este caso uno sin pintar y lo sumergimos por completo en el pegamento tratando de que se impregne todo y de manera uniforme. Tomamos uno de los globos que previamente inflamos y agarramos el extremo de nuestro cordel y le hacemos un nudo en la boquilla de este para que así sea más fácil manipular todo el mecate en el globo. Le damos vueltas a toda la circunferencia de este hasta cubrir lo que ustedes deseen ya que la pueden hacer tan delgada o llena como quieran. Eso ya será su gusto. A mi en lo personal me gusta más llena así que le pongo bastante mecate. Ya que lo terminemos tomamos nuestra brocha y le damos toda una pasada con el pegamento a todo nuestro globo para que así quede aún más firme. Ya terminado debería de verse más o menos de la siguiente manera. Lo dejamos reposar por lo menos unas 6 horas si no es que todo el día y de preferencia sobra un vaso plástico desechable para que no se pegue. Hacemos lo mismo con el mecate de color y las demás esferas. Sumergimos el cordón al pegamento, hacemos el nudo en la boquilla y empezamos a enredar cuanto nosotros queramos. Aquí les recomiendo que hagan de un color por vez. Por ejemplo si van a hacer varias en color hagan primero esas y luego las de otro color ya que si no el pegamento absorbe el que estén haciendo y ya no podrán hacer unas de mecate simple. Sigan con las demás esferas que quieran hacer y ya que terminen pónganlas sobre un vaso plástico tal como se muestra en pantalla. Tal como se les mencioné anteriormente esto puede tardar en secar de 6 horas a un día pero vale la pena porque así quedarán mucho más resistentes. Ya que se secaron por completo así es como más o menos se van a ver. Aún con el globo adentro pero ya totalmente secas y duras. Así que solo tomamos unas tijeras o algún cuchillo y reventamos el globo. Aún quedará atrapado porque lo amarramos con el mecate. Pero jálenlo hacia afuera y corten lo más pegado a la boquilla. Ya que lo hayan hecho saldrá fácilmente. Si se llegara a venir con todo y un pedazo de mecate corten el pedazo de este y acomodenlo dentro de la esfera. Hagan lo mismo con todas las que hicieron y al terminar deberían de verse tal como se las muestro en pantalla. Como pueden ver así es como ya quedan terminadas y la verdad es que se ven muy padres. Como ya se los dije anteriormente las pueden poner en su árbol de navidad y como se puede apreciar se ven muy bien y ya podrán hacerlas del color exacto para que queden con toda su decoración. Pero a la vez las pueden tener tal como se los muestro. En una base, jarrón o colgándolas de una esquina de su casa y podrán tener un adorno para todo el año y que podrán cambiar constantemente ya que pueden hacer varias de diferentes colores para cada festividad. Así como el 14 de febrero, el 15 de septiembre, Halloween, etc. También pueden hacer diferentes formas así como la que les muestro. Con un vaso y unos popotes y así poder hacer una campana, algún cuadrado o cualquier forma que se les ocurra. Eso ya se los dejo a su imaginación. Así que como ven con tan solo mecate, unos globos y pegamento podemos hacer estas padrísimas esferas que sé que a todos sus amigos y familiares les van a encantar. Y aprovechando las fiestas, este es un magnífico regalo, ya que aparte de ser hecho por ustedes, pueden ponerlas dentro de un jarrón o alguna bolsa de celofán y se verán padrísimas. Y lo mejor de todo es que sin gastar casi nada, que siempre es el propósito de este canal. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias.